México y Dinamarca acordaron impulsar el comercio y la inversión de forma decidida. En el marco de la renegociación del Acuerdo de la Libre Comercio con la Unión Europea, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. En el marco de la visita oficial que realiza al país el primer ministro danés, Lars López-Raslusen, resaltó que Dinamarca ha sido uno de los países que ha apoyado y respaldado este proceso de actualización al marco del Acuerdo de la Libre Comercio suscrito entre el Bloque Europeo y México. Luego de una reunión privada y la firma de acuerdos de colaboración en diversos rubros, el presidente afirmó que la visita del primer ministro viene reafirmar el interés que hay por invertir en México y para que empresas de origen danés sigan invirtiendo y creciendo en nuestro país. Gracias por vernos. Hasta pronto. ¡Gracias!